XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash edición 20667 Flash En materia de esta es la información, reiniciaron las campañas, el Consejo Estatal del IEPC aprobó la sustitución de candidatos a presidentes municipales y regidores de los partidos políticos tras el fallo del trife Sin embargo el Instituto Electoral Local no entró al estudio de las Juanitas porque nadie presentó una queja, pero tienen cuatro días para hacerlo, precisó el secretario ejecutivo Roberto Félix Porque reprobaron los exámenes que se aplicaron, el PRI no tomó en cuenta en la sustitución de candidaturas a las mujeres que querían ser abanderadas, argumentó la representación electoral Una impugnación para dejar sin efecto la sentencia de paridad de género que ordenó la sala regional del trife en Jalapa, interpuso el PRI ante la sala superior de este organismo por no tomar en cuenta lo avanzado de las campañas El PAN anunció que impugnará la sustitución de candidaturas que hicieron los partidos políticos Agradecimientos al gobierno del estado, más que demandas laborales plantearon los sindicatos de burócratas y organizaciones obreras durante la marcha del primero de mayo El desfile del día del trabajo lo aprovecharon los taxistas de Centla para exigir al gobierno del estado un alto a las unidades piratas en el municipio Los sindicatos independientes marcharon hoy de manera paralela al contingente oficial por el día del trabajo, exigieron al gobernador vea sus necesidades Pláticas conciliatorias son las que tuvo con la dirección del colegio de bachilleros, Perón sigue latente la huelga, señaló el ciclo Batap Respetoso se dijo el gobierno del estado del llamado de Andrés Manuel López Obrador de no firmar el convenio con CFE a quienes tienen adeudos Un trabajo adicional deberá hacer Pemex para evitar que se presenten cotidianamente tomas clandestinas en los ductos, planteó el gobierno de la entidad La reestructuración del centro histórico de Villahermosa podría no llegar a su etapa final El gobierno federal retiró de manera indefinida el recurso que había pactado para ello En el coco de la administración municipal se ha convertido el Sengma de Villahermosa La obra sigue abandonada y sin indicios de recuperarse, lamentó Lacanaco Un grupo armado irrumpió en un hospital para rescatar a un reo en Michoacán Le fue dictado otra vez formal prisión a la esposa de José Luis Abarca Y en deportes, Masuhiro Tanaka ingresó a la lista de lesionados de los Yankees Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!